Alianza Fútbol Club va por la victoria en la capital de la montaña en la octava fecha de la liga. El encuentro será este jueves a las 6 y 30 pm frente al Deportivo Independiente Medellín. Mejorar, efectivamente hay muchas cosas por mejorar, pero queremos en este partido que el equipo salga con ese ímpetu, con ese carácter, salga a competir, porque necesitamos competir de la manera que se debe competir ese partido, hacer un partido, una gran final para nosotros y vamos con las miras claras de buscar los tres puntos, así que necesitamos un juego fluido, necesitamos un equipo muy solidario y estamos convencidos de que se puede conseguir. Hay que mantenerse firmes en las formas y lógicamente mejorar, crecer un poco más en el juego, que nos garantice poder organizar y elaborar las jugadas necesarias para ganar este compromiso. Hemos optado por algunos jugadores que son polifuncionales, que están cumpliendo con las funciones que se necesitan, sobre todo en la parte de defensores centrales. En este momento ya regresa Luciano, así que vamos a tener un equipo equilibrado y completo. Son cosas que las venimos estudiando desde la última fecha. Medellín es un equipo grande y claro, de pronto no vienen de la mejor manera, pero se sabe que a esos equipos uno no les puede dar vida, porque ellos son importantes y claro, hay que aprovechar esos momentos malos que ellos tienen y usar las herramientas que nos da el profe y hacer las cosas de la mejor manera. Claro, son siete finales las que tenemos. Cualquiera puede decir que es imposible, pero siempre trabajando bien, de la mano de Dios todo se puede hacer. Claro, trabajando cada uno de los factores, las cosas que uno tiene que hacer para sacar los tres puntos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.